Yo me dedico a reciclar y transformar botellas de vidrio en productos sostenibles con el medio ambiente. Esta idea empezó hace un año en tiempo de pandemia para conservar lo que es los recursos, ayudar al planeta y generar nuevas oportunidades de trabajo a diferentes personas. Mi proceso empieza desde los recicladores de base. Yo voy y compro las botellas, se las pago a un mejor precio, demuestro que el vidrio no es basura y le doy una nueva oportunidad de vida. La labor de nosotros los recicladores es importante por la cuestión de que nosotros estamos descongestionando al medio ambiente para un futuro. John viene a llevar unas botellas para la cuestión de hacer unos vasos. Clasificamos lo que son todas las botellas por color, tamaño y forma y procedemos a quitarle lo que son las etiquetas. Nuestro siguiente paso es el marcado de la botella. El siguiente paso es el corte de la botella. Lo hacemos a través de esta máquina que nosotros mismos elaboramos. Después pasamos al proceso de pulir los vasos. Este es el proceso que nos da a nosotros mucha calidad. Por último tenemos la magia de hacer una botella, lo que son los diseños. Y con esto demostramos que el vidrio no es basura y se puede transformar en un producto sostenible con el planeta. Me gustaría llegar a nivel nacional, ser pionero en la transformación del vidrio, reciclando y transformando con arte, amor y pasión por el medio ambiente. Yo los invito a que se sacudan, que transformen y se enfoquen todas sus ideas creativas en proyectos en pro del medio ambiente. Y sigan adelante perseverando, que la perseverancia hace grande a las personas. Y sigan adelante perseverando, que la perseverancia hace grande a las personas.